A pesar de no desarrollarse ningún tipo de actividad académica o administrativa de forma presencial en el campus universitario, la UNLAR sigue comprometida con sus estudiantes. Por eso, desde distintas áreas, lo que se hizo fue lanzar un formulario para relevar cuál es la situación que están viviendo los estudiantes, principalmente aquellos provenientes de Salta y de Jujuy, que recordemos, son de otras provincias, y se encuentran acá en La Rioja para poder estudiar y a causa de la cuarentena quedaron varados. Entonces, lo que se pregunta son algunos datos personales, pero también cuestiones que tienen que ver con cuál es su situación alimenticia, si tienen las tecnologías necesarias para realizar el cursado virtual, si necesitan de algún medicamento o tienen alguna enfermedad crónica, y cómo este aislamiento social, preventivo y obligatorio los está afectando. En este sentido, la UNLAR prevé crear una plantilla con toda esta información, un documento, que permita ver cuáles son las acciones a seguir a partir de la red de voluntarios que se creó. Todos aquellos que deseen llenarlo pueden encontrarlo en las redes oficiales, en Facebook o en Instagram de Prensa Bular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!